Oigo un grito por una ventana Así es como la gente vive Sin aliento, sin esperanza No me puedo imaginar La vida sin ti Señor ¿Cuántas veces has sido tentada Para seguir otro rumbo? Pero por tu misericordia Sabes lo que haces Cuando me jadas hacia tu lado Y nada me puede apartar De este amor que solo tú me das De este cariño que traes con tu paz Ay que amor que solo tú me das Y nada me puede apartar De este amor que solo tú me das De este cariño que traes con tu paz Ay que amor que solo tú me das Y nada me puede apartar Hasta hoy sigo pensando Como la gente vive sin tu calor En un mundo como este Tan frío y desolado Sin amor y compasión Ya verás yo te lo digo No esperes algo bueno Si decides caminar sin Dios Las consecuencias te alcanzarán Y no será fácil de ignorar Y nada me puede apartar Desde amor que solo tú me das Este cariño que traes con tu paz Ay que amor que solo tú me das Y nada me puede apartar Desde amor que solo tú me das Este cariño que traes con tu paz Ay que amor que solo tú me das Y nada me puede apartar De este amor que solo tú me das Este cariño que traes con tu paz De este amor que solo tú me das Ay, qué amor que solo tú me das Y nada me puede apartar De este amor que solo tú me das De este cariño que traes con tu paz Ay, qué amor que solo tú me das Ay, qué amor, que solo tú me das Ay, qué amor, que solo tú me das